Bueno, Willy Otra mapita De Escape Simulator De Escape Simulator y tenemos que escapar de esta Habitación en la cual estamos Encerrados, así que vamos a Toquetear, me encargo de toquetear parte de arriba Te encargas de toquetear parte de abajo Uh, un teléfono Un teléfono Con números y Letras, vale Esto no sé como funciona, esto es más de tu época, eh Pues yo sé como funciona, ¿no sé como funciona? Pues eso es de tontos, no es que sea de época Si no sabes como funciona Un teléfono Bueno, pero este teléfono, telita, eh Pues pero Es bastante intuitivo, aunque habrá mucha gente que no sabe Como se Se usa este teléfono, yo he marcado, eh Con esos teléfonos, ¿has marcado? Yo también, sí he marcado Bueno, no sé si, creo que el teléfono antiguo de mi abuela Era un teléfono así verde Que sí que era Que era así, el de mi abuela era así también Es que es el kit de abuela, es el kit de abuela Te vienen con el teléfono este Y ese es el kit de youtuber Con estos mojitos Estas copitas De hecho, vamos a tomar una copita Mira, una Uy Cuidado, eh Que había una pieza dentro ¿De qué? Uy, aquí dentro Espera, no puedo cogerla A ver si Igual hay que bebérselo, eh Tienes que bebértelo para poder cogerla La típica Uy, hay que bebérselo este, claramente Creo que hay que lanzarla, eh Mira, si la lanzas así con fuerza Me sabe mal tirar la bebida Pero he tenido que hacerlo Por el bien de la ficha Vale, patines Patines Oh, he enchufado una lámpara Vale, reviso nada Vale, para jugar los dardos Cuidado Cuidado Eh, tienes que jugar Vale, aquí es un torneo de dardos Mira que tienes que jugar, eh El amarillo me ganó por 10 Dice Y recuerda, dice Por 2, por 3 Y 50 puntos es el centro En una fichita, eh El amarillo me ganó por 10 Tendrás que lanzar, ¿no? A ver, lanzo Cuidado ¿Pero tú tienes amarillo o qué color tienes? Eh, no lo sé Oye, ¿por qué? Fíjate, fíjate en el suelo Caminos laberínticos que van a símbolos Si te fijas Vale, vale, vale Estamos observando, eh La gente se veía que estamos Mira, eh, ahí está Vale, el amarillo me ganó por 10 Vamos a poner que el amarillo Fueron Yo qué sé 15 por 3, 45 No 15 por 2, 30 Y el azul, 20 ¿Dónde está el azul? Lo he tirado antes aquí ¿Qué quieres que ponga el azul? 20 20, tiene que sumar 20 Ah, pues hay que ponerle el 5 entonces, ¿no? Está bien, ¿no? Tiene que sumar 20, me has dicho Ya está Pero le has dado el 5 Claro ¿Sabes que puedes apuntar donde quieras? El amarillo me ganó por 20 Por 10 Claro, pues el amarillo ganó Porque el amarillo dio al centro No, ganó por 10 Pero no tiene por qué Vale, pues entonces este ¿Qué hace? 20 por 2 Claro Bueno, ya está Ahora ya tocaremos Ya vendremos Ya tocaremos Y eso ya vendremos Vale Oye, me gusta mucho este Que estamos viendo, ¿eh? Este mapa Vale, aquí tenemos flores Luces Cocktail Televisión Televisión que tiene un mando, ¿eh? Porgan, porgan, aquí está Código, te voy diciendo ¿A dónde? Aquí Mira este candado Me tienes que decir Mira este candado Vale, ¿lo ves, no? Sí Vale Ah, vale, el camino Vale Dímelo tú, dímelo tú Yo toqueteo aquí Vale La flor La flor morada ¿A dónde termina? ¿Dónde empieza? ¿Y en qué símbolo termina? Termina en la paz De manitas arriba Un Dos dedos Dos dedos, perdón Vale La flor que parece una estrella ninja Verde ¿En qué termina? ¿En qué símbolo? En la paz El medallón El medallón Vale El azul Bueno, azul Que es con flores como No sé Cómo hacer esto Bueno, el azul, sí El que queda El azul ¿Qué azul? Un azul Una flor azul Bueno, la flor naranja ¿A dónde lleva? Flor naranja Lleva Paloma de la paz Vale, pues por descarte Este me tiene que llevar al corazón Listo Vale Oh, el disco Este es tu disco favorito, ¿no? De los Toby De los Timer Boat Sí Un poco caro, ¿no? Vamos a ponernos aquí A ver si no dice algo Bueno, vamos a inspeccionarlos todos El símbolo de la paz Colócalo sobre el símbolo de la paz En realidad hay que contar los dedos de la mano ¿No? Claramente ¿Son todos manos? Yo voy a mirar precios, pero No, uno tiene cinco Cinco, cuatro Dos y uno Bueno, no pasa nada Ahí está Tenemos un pensamiento sobre ello Vale, libros, libros Muchos libros Vale, hay que sin realizar la televisión ¿Tú esto sabías? Eh, no A ver, sé encenderla Es dando al botón A la derecha Había tenido una tele en el pueblo Que tenías que levantarte para cambiar de canal Vale, déjame mirar A ver ¿Has hecho algo? Eh, sí, la he enchufado Vale, enchúfala Tiene una especie de mando aquí Sí, pero creo que esa es la consola que está aquí al lado, ¿no? Vale, pues entonces hay que enchufar la consola Vale, hay que encontrar el videojuego, vale Subimos al piso de arriba Venga Vale, abrir todo Vale, toallitas Vale, piso de arriba Cuidado con este cuadro que me da Me da Que algo De música Barato o caro Mira, aquí es, Fargan Los dedos de barato a caro Mira, toca este Vale Este candado Vale, pues dime los dedos Veme diciendo No, tú, güey Yo lo leo Barato ¿El qué? ¿Y tú? Vale Sí, porque Sí Vale, a ver ¿Barato o caro? ¿El barato cuántos números? Espera, que los ordeno No hay igual Dímelo, es en orden 4,99 5,6 Y 4,49 Vale, 5 Sí Eh, 1 5,1,2,4 Vale Vale Oh, que grande, Fargan Listo Estás aquí, eh El juego Mira, el videojuego ¿Cuál es? Es el Burst Dat El típico Ostras, mi favorito No Vale, puedes jugar, eh Puedes jugar Vale, te da muy bien este, eh Hay que quitar todo, eh Vale ¿Tú puedes, Fargan? ¿Te molesta la mano por aquí? Eh, un poco, pero creo que puedo hacerlo Vale, ¿hay que romperlos todos o no? Supongo Porque nos va dando un código, a lo mejor Igual no sirve el número del final Este nunca se te dio bien, eh ¿Cómo lo sabes? Eh, porque veía tus vídeos Ah, ¿me viste jugar a esto? Sí Qué fan Vale, ¿vamos? Vamos Está bastante bien, eh Controlas el efecto Yo juego a la versión esta que a veces te caían más flotitas Ahí, ahí has fallado, eh Tranquilo Ese a veces se tragantaba, eh El último Tranquilo, tranquilo El último Ole, la suerte, Fargan Vale, 72 Compartimento de la consola abierto 32 Vale, aquí la consola Vale Joe Won, eh Como no te pillabas así tú Dig it Ah, ¿esto no es un juego? ¿Qué es esto, Fargan? ¿El qué? Esto de aquí Es como un disco Ah, aquí Un juego, ¿no? Sí, es un juego No, es un disco Es una... Es música Ah, hay que ponerlo en orden, ¿no? Supongo Vale, hay que encontrar las cuatro Hay que encontrar las cuatro cintas ¡Eh, eh, 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 eh! Lo tenemos Tengo el siguiente Ahí Mira esto Son las estas de lava Lámpara, vale, vale ¿Cuántas lámparas de lava hay ahí? Dos En el código Tres Tres, ¿no? Hay que buscar otra lámpara de lava Lo buscamos Ve Fritas A la basura Súper insanas Vale, nos falta una lámpara de lava Vale Aquí está Aquí está la lámpara de lava Puede que tengas que enchufarla Grande, pequeña y mediana Grande, pequeña y mediana Vale La grande es esta La mediana es esta Y la pequeñita es esta Hay que contar las bolas que tiene o algo Hostia, voy a contar las bolitas Vale, ¿cuál es que te digo primero? Yo diría que esta tiene ocho Que es la pequeñita, ¿no? Vale Ocho Dime la grande del todo Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho La grande tiene nueve La grande tiene nueve Y la de la cinco La grande tiene nueve Y la otra Cinco No, no se ha abierto Wow, wow, wow Espérate, espérate Ah, que hay que agitarlo mucho igual Y luego se juntan Puede girarlo, eh Sí, pero al agitarlo se rompen Me voy a formar un número de color Ah, es verdad Si la giras forman un número ¿Cómo? ¿Cómo que forman un número? Vale, mediana cinco Grande seis Mediana cinco Grande seis Vale Y forma el número de esta A ver Pequeña No sé, prueba Igual está enchufada, creo ¿Cuál es el número de este? ¿Cuál es el número? Está desenchufado Está desenchufado El seis Era este, ¿no? La grande La grande ha dado cinco Y la pequeña tres No, el seis Vale, la pequeña tres Madre mía Está desenchufada Listo Vale, tenemos otra cinta Vale, dardos, dardos Más dardos Más dardos Eh, nota Una nota Una nota Para entrar en el modo secreto De la calculadora Introduce las siguientes Tres secuencias especiales Y pulsa igual Al final de cada una La calculadora ¿Cuál es? ¿He visto alguna calculadora Por algún lado? El cajón de arriba Ah, está aquí Vale Van a ver Eh, veinte Diez, veinte Treinta, treinta Y treinta, sesenta Para entrar en el modo secreto De la calculadora Las tres secuencias especiales Se pulsa igual ¿Cómo? Ostras ¿Esto qué es? Treinta, veinte Veinte, veinte Treinta Y veinte Ah, me lo va Me lo va marcando esto Vale Me va diciendo que ok ¿Qué número multiplicado por dos? Eh, menos cuatro Da sesenta y dos A ver, treinta Treinta Y cuarenta Setenta Setenta Y cinco Eh, veinte Y tal Eh, cincuenta Veinticinco Me cago en la leche Treinta por dos Que serían sesenta Treinta y dos Por dos Que serían Sesenta y cuatro Diez Tiene que ser Treinta y cuatro Treinta y cuatro Treinta y cuatro Por dos Que serían sesenta y ocho Sesenta y ocho Menos cuatro No Treinta y tres Por dos Que serían treinta y seis Menos cuatro Treinta y tres Treinta y tres Por dos Menos cuatro Es la siguiente Código Treinta y tres Por dos Menos cuatro Vale He conseguido la siguiente Y qué número dividido Bueno, 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 bueno Willy, dime un número que he dividido entre Ciento veintitrés De cincuenta y seis Por favor Willy Willy ¿Holí? ¿Hola? ¿Hola? Es que estabas con números y estoy aquí sumando Sí, es que tengo que hacer una calculadora Tengo que hacer una cosa con la calculadora Ya, pero es que estoy sumando un momento aquí Un segundo Vale, vale Tengo que sumar Quédate con el número ochenta Yo tengo que sumar aquí Eh, cincuenta más Veintiséis Que son setenta y seis Y yo tengo que sumar Catorce más Ya está Vale, es como bobo, tío ¿No? Cincuenta y veintiséis Setenta y seis Treinta y seis Y catorce El amarillo me ganó por diez Vale Y aquí hay Treinta Más Cuarenta Setenta Más diez Ochenta Centro es veinticinco Centro es cincuenta Vamos Seis mil ochocientos ochenta y ocho Entre Ciento veintitrés Cincuenta y seis A ver, a ver, a ver Un momento lo vengo Hay que hacer ciento veintitrés por cincuenta y seis En realidad Seis ocho 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 Seis ocho 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 Ahí me perdí Seis ocho 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 Entre ciento veintitrés Noventa y siete El azul es noventa y siete Willy De silenciate Que lo tengo Vale, lo has conseguido Willy Willy, Willy, Willy El, el, el azul El azul hizo noventa y siete Mira En la calculadora Me va a salir un dardo azul Aquí me está flotando la cabeza Vale, el azul hizo noventa y siete Sí Vale, pues Aquí hizo cuarenta Y aquí cuarenta y treinta Cincuenta ¿Cuánto has dicho? Noventa y siete Sí, hizo noventa y siete El azul Vale, sesenta Y noventa Y aquí siete Vale Y ahora el otro Hizo cincuenta Hay que hacer Ciento siete Cincuenta Más Vamos Buenísima Justo, tío Qué rabia Te ha sido buena Me ayuda, eh Mucha No, no Yo estaba Me estaba volviendo loco Porque yo estaba haciendo Todas las cuentas Para hacer que ganase de diez Pero no pasaba nada Y digo Me estaba volviendo loco Vale, nos faltan Faltan solamente Una tarjeta Una tarjeta, sí Hay que buscar De dónde viene Eh, espérate Recetario personal Un libro Dice Pasa la carbonara Vale, vamos a la cocina Picar la panceta En trozos Y dejar Que se fría en la olla Uy, uy A ver ¿Dónde está No hay cocina No hay cocina aquí Vale Mientras tanto Colocar una cacerola grande Con agua a hervir Y una vez que el agua hierva Añadir sal y pasta Romper tres wood Y separarlos No creo que haya que ponerse a cocinar aquí, ¿no? Lo dudo bastante Pero no lo sé Igual es mejor coger Igual es mejor coger esto Y apuñalártelo en el cuello Acabaríamos antes Nada, la clave tiene que estar aquí En esto En el pez este Ojo, eh Que lo mismo está aquí, eh Yo antes me he comido el chicle Que había No, y el chicle Que había Porque hay una pecera, eh Vamos a esconder a esto algo Sí, pero había un chicle Y lo he cogido yo ¿Para qué? No sé Ah, se abre Ahí es la pieza solamente Qué asco Eh Vale, pensemos Que más puzzle nos puede faltar Es que tampoco veo puzzle ninguno El de la tele y la consola Ya lo hicimos A ver, es cierto que aquí hay mucha cocina Que se puede tocar Y no sirve para nada Entonces A ver, vamos a... Voy a leer más cosas del libro Dice... Cuando la pasas esté hecha Levantar tal Cocinar unos segundos Añadir la mezcla de yema de huevo Queso No entiendo nada Yo robo unos patines No sé si esto puede... Está traducido en español A ver si te dice algo ¿El qué? El libro de si te he dejado ahí encima Voy a verlo Receta personal Por ejemplo Aquí otro más Receta personal Nada, esto no Entonces si hay varios no Vale, pues aquí hay un teléfono Fargan El teléfono no hace nada Eh, un gato Un gato como los de... Fargan Fargan, estoy marcando Estoy marcando, eh Ah, pues marca ¿Pero a dónde? No sé ¿Dónde me digas? No, no tengo Pongo un número para marcar Vale, nos hace falta encontrar un número Tonys Van ¿Y esta cámara de fotos? ¿No tienen de la nada? De hecho, he hecho fotos Y he sacado una pieza de ahí Vale, hay que sacar un número Fargan Para llamar un número de teléfono Un número de teléfono Para llamar Sí, puede que salga aquí Puede que salga de aquí, sí Aquí hay una receta Fargan ¿Una? No, no, para entrar en modo secreto No, no, no Para entrar en modo secreto La calculadora, vale Este ya lo he hecho Lo de la calculadora Parecía difícil eso, eh No sé, a lo mejor hay que desconectar Algo de aquí Número de teléfono, ¿no? Este me ha estado todo Nos falta, nos falta Vale, si hay un número de teléfono Tiene que haber como alguna especie de Guía telefónica o algo así ¿No? Sí, debería Hay algún desafío o algo Esta piedra para nada Pues nos podrían dejar de salir, ¿no? Igual aquí apuntado en algún sitio El típico... A ver si va a haber que partir de verdad cosas No, el cuchillo no me deja hacer nada Nada, no hay número de teléfono Además, si sale, saca algo de abajo del teléfono Si te fijas Sí, sí, hay como una rendija Pero es que no sé el número, tío Voy a buscar, voy a buscar más Pero es que ya te digo Estéreo, nada Nada por aquí Nada por aquí Nada que vea Alguna guía telefónica Tendría sentido que el número estuviera en alguna guía telefónica, la verdad Voy a tirar los platos, eh Me estoy enfadando Aquí hay una guía telefónica, ¿no? Míralo, a ver Cuadrados de galleta Aquí teléfono, girar Vamos Dímelo ¿Quieres mirarlo tú? Eh, vale Dímelo Aquí en el suelo Aquí está, vamos Vale, ¿cómo es? Eh, yo diría que estos cuadrados son el cuadro este que es rarísimo, eh Por este cuadro me extraña que no sea nada A ver A ver, lo voy a inspeccionar contigo, vale ¿Ves? Ideas para pensar en Z Wow, no sé qué estamos haciendo, eh El cuadro El primera El primero del cuadro El círculo está en qué sentido Primero del cuadro, no El círculo está casi en el centro, no sé A ver O sea, digamos que el cuadro es lo blanco Vale, 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 vale Y lo... Vale, hay dos cuadrados más Vale En función de eso tenemos una letra M ¿El qué? El primero es la M, ¿no? Arriba derecha, arriba derecha Sí C O sea, sería este Y arriba derecha este No, centro, ¿no? A ver, el primero A ver, el orden El orden El orden, ¿cuál es? Eso es lo que tenemos que saber primero Y el este está en el centro 8 O Algo así Y el este está en el centro, sí Espera, ¿no puedo dar la vuelta al este teniéndolo en la mano en la caja, tío? No A ver Si con que averigüemos dos ya no sirve Es A El primero es A Pero depende de donde arriba Que no sé, no lo veo bien A Yo diría C C Sí O sea, ¿dónde está colocado el A? ¿Dónde está colocado el primero de arriba? ¿Eh? Está bien, sí Entonces es C Entonces, ¿no? A ver, a lo mejor estoy... Estamos flipándonos No es relevante No es relevante porque aquí los números van juntos A, B, C va junto Sí El número va junto Eso O sea, vamos a poner que es A Yo diría que es A Ah, no, perdón C, 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 C Perdón C C Y te da un número C te da el número al que llamar No, no, pero luego en el teléfono La C es el número 2 Por eso, pues ya tenemos el primer número, ¿no? Vale, luego otro súper concéntrico Que sería el A A O sea, C es... La A es el número que te dé Vale, luego otro que es Arriba izquierda y arriba derecha Arriba izquierda y arriba derecha Sería... L Apunta el número C, A, L Este es arriba izquierda Arriba derecha Arriba izquierda Arriba derecha Vale, C, A La L Cal, Cal C, A, L, Cal ¿No es llamar? Cal No puede ser el mismo Ah, bueno, sí, realmente sí, ¿eh? Es el mismo Vale, Cal Y el otro es Arriba derecha, arriba derecha M, Calmi Va a ser Calmi Llámame Vale Le damos Cal Vamos Buenísimo Que cujo Alga que hemos tenido Listo Lo colocamos Y esto nos dará la llave de salida Bueno No, empieza la fiesta Vamos Pues tenemos esto Es un desastre Me parece que ya hayamos terminado Más que empezar Pero bueno ¿A que no nos vemos, de verdad? No, no, no nos vamos No, porque ahora hay... Sí, está marcando los lugares de las piezas, ¿no? Uy, ahora hay que pulsar todos los... Todas las cosas Ah, vale, lo que está marcado Está marcando cosas Te digo, te digo, te digo, te digo Vale, ponte Dime, dime, dime Espérate, cuando reinicie Bueno, igual es todo, ¿no? ¿O no? Es que no sé dónde empieza Vale Pues me vas diciendo La luz va cambiando, sí ¿Qué marca? He visto que marca La diana La cereza también la marca ¿Qué más? Vale, reloj Dardos Reloj Dardos Y teléfono Listo Tenemos la llave Vámonos, por favor Un minuto, ¿eh? Un minuto y hacemos... ¿Dónde, dónde? ¿Dónde se mete la llave? Hombre, la puerta aquí arriba Venga Me llevo el cuchillo, por si acaso ¡Vamos! ¡Vamos! Lo hemos hecho en tiempo, ¿eh? Lo hemos hecho en tiempo Lo hemos hecho en tiempo Lo hemos hecho en tiempo Increíble Muy bien, GG